La represión contra activistas pacíficos por los derechos humanos en Cuba, así como a periodistas independientes, no cede. Y este fue otro fin de semana de acoso y arrestos. Grisel González tiene esta información. Adelante, Grisel. Gracias, Jacomino. Muy buenas tardes. Así es, fue el domingo número 105 de represión en contra de los integrantes de la campaña Todos Marchamos, que salen a las calles pidiendo la libertad de los presos políticos y democracia para la isla. También se encuentra en delicado estado de salud el opositor pacífico Jorge Cervantes. Alrededor de 48 integrantes del movimiento opositor pacífico Damas de Blanco fueron reprimidas y arrestadas durante la jornada de este domingo de la campaña Todos Marchamos. Fueron arrestadas alrededor de 15 aquí en La Habana. En Matanzas fueron detenidas 19. En Bayamos fueron detenidas 2. En Palma Soriano fueron 11 detenidas. En Guantánamo una detenida. Desde el martes 20 de junio comenzó el acecho policial a la sede de las Damas de Blanco en la barriada de Lauton en La Habana para tratar de impedir que realizaran la marcha. Esta salió sola, salió con un cartel. Todos marchamos por la libertad de los presos políticos. Fue violento, bastante violento. Arrebataron el cartel. Le cayeron como 5 o 6 guardias mujeres. Se la llevaron a rastras hasta la patrulla. La represión continúa en contra de los periodistas independientes. Esta vez recibió amenazas Manuel León Velásquez, periodista para el sitio digital Diario de Cuba, al regresar de una visita a España. A su llegada el 22 de junio fue detenido a la entrada de la provincia de Guantánamo. También allanaron su casa y le confiscaron un laptop, una cámara fotográfica y documentos de trabajo. Fue citado para hoy a las 9 de la mañana a la unidad de operaciones policiales de aquí de Guantánamo, situada ubicada en Montesano. Tuve que tener conocimiento sobre la acusación que me hicieron sobre la asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas y difusión de noticias falsas. Asimismo, le impidieron salir de Cuba al periodista independiente y abogado Roberto de Jesús Quiñones, que tenía previsto visitar a su hijo en Jamaica. Las autoridades le dijeron que no podrá salir del país a menos que deje de escribir para medios digitales. Mientras tanto, el opositor Jorge Cervantes de la Unpacu cumple este lunes 34 días en huelga de hambre en el Hospital Provincial de las Tunas, a donde lo trasladaron desde la prisión de Potosí Holguín. Todavía no lo he podido ver. Me dijeron la información de él que le están afectando los dos riñones, que por los riñones le puede dar un paro renal, que como ya lo tiene afectado, le pueden seguir otros órganos afectándoselo. El médico tiene miedo de que le dé un paro renal. El agua de ahí está caliente y sabe a clore. El agua que yo le llevo allí no me la dejan entrar. Y Cervantes fue detenido el 23 de mayo bajo la acusación de desacato a la autoridad por denunciar corrupción de la seguridad del Estado y del Partido Comunista de Cuba en las Tunas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que enviará una nota a varios relatores del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre el caso de Cervantes.